ok todos aquí estos son los elevadores en park point cumbres en monterrey mexico son otis gentú tracción del 20 instalado en el 2017 y aquí está la cabina y la sana distancia también claro y mira el espejo hola vamos al 5 y la puerta cierra como normal también puede mirar aquí abajo si se puede ya llegamos aquí al 5 y aquí está la vista afuera y ahí está la montaña mitras ahí vamos a la planta baja ahora y vamos a cachar el otro elevador que está al lado por mientras vamos a tomar una vista de la cabina y también el número 5 está parados el número 5 pero vamos a tomar una vista de la cabina perdón está muy chido este elevador está como nuevo y aquí están los botones y ahí está el indicador 100 kilogramos 14 personas y ahí vamos a la planta baja déjame déjame mandar este a otro lado para que cachamos el otro y va este, ya se va este y ahora vamos a cachar este qué piso ok ok vamos a cerrar la puerta ahí va y ahí están las flechas que están ya se dañaron pero ya vamos arriba al quinto piso llegamos al 5 ahora bueno vamos a bajar a la planta baja y ahí terminamos el video y vamos a tomar una vista de la cabina otra vez está chido este elevador oris yento y aquí están los botones y ahí está el indicador vamos a aplicarle a esta alarma está diferente pero vamos a ver la luz azul que se apague que se vaya cuando llegamos a la planta baja bueno pues eso es todo amigos de todas maneras ya se va y eso es todo vamos a ver